Con una meta inicial de atender a cerca de 10.000 pacientes de diversos puntos de Isamal, este lunes autoridades estatales dieron el banderazo del programa Médico a Domicilio, a nivel estado en los 106 municipios de Yucatán. El día de hoy estamos empezando con algunas brigadas, lo estamos dividiendo en las tres regiones o secciones sanitarias y cada brigada está integrada por un doctor, una enfermera, un nutriólogo, una trabajadora social y un trabajador de la salud, que van a estar empezando a hacer estas visitas. Decirles que no va a llegar el programa Médico a Domicilio a partir de hoy a todos los municipios, vamos a ir por etapas, este es un programa que estamos haciendo como un programa piloto, ¿verdad doctor Auer? El programa tiene como propósito atender a un estimado de 2.547 mujeres embarazadas, a más de 106.000 pacientes de enfermedades crónicas, 112.000 con personas capacidades diferentes y más de 200.000 adultos mayores, lo que significaría un total de 470.000 yucatecos beneficiados con el programa. Presentó para Eclipse Televisión, Kevin Castillo. Eclipse Televisión Digital